La reforma propuesta por el senador Beltrón es ayer y que ya se envió a la Cámara de Diputados ayer mismo, como Cámara de Origen, nosotros, consiste en que los mexicanos paguen menos impuestos, paguen menos tasas de impuesto, que todo el mundo pague, y que por lo tanto se recaude más al ampliar la base de contribuyentes. Entonces, mediante un sistema de dos fuerzas, uno, formalizar la economía a través de un impuesto de control del 3% devolutivo del IVA, dos, elevando, quitándole la regresividad que por sí solo tiene el IVA cuando tienes tantas excepciones y exenciones, tres, que el impuesto sobre la renta sea progresivo, como debe ser, que pague más el que más gana y que pague menos el que menos gane, y que le podamos implicar a la empresa una tasa menor para que sea competitivo y que le simplifiquemos la vida al contribuyente, tanto a la persona moral, que son las empresas, como a las personas físicas. El beneficio es directo para todos los mexicanos, pero a Sonora, ¿quién es eso? Ah, bueno. Buena pregunta también. Primeramente, pues se beneficia a todos los mexicanos, personas físicas, personas morales y todas las familias, primero. Segundo, a Sonora le llegaría, en la medida en que haya mayor recaudación, por el actual sistema de coordinación fiscal, le llegarían más recursos a los estados y los municipios. Y al formalizar la economía de los sonorenses, por sí mismo, los gobiernos locales tendrían más ingresos para atender las necesidades de los contribuyentes y de la sociedad en su conjunto. Es decir, aquí Guaymas, como Hermosillo, como todos los pueblos y ciudades de Sonora, requieren mejor alumbrado público, requieren mejores calles, que haya banquetas en las calles, caramba, ni banquetas hay, o están quebradas las banquetas o tienen hoyos o cosas por el estilo, que haya agua potable, alcantarillado, que haya espacios públicos, que haya canchas deportivas, espacios de esparcimiento para los jóvenes, que haya escuelas, que haya todo eso que se requiere y solamente lo podremos dotar si los gobiernos locales tienen recursos cada día en forma creciente. Y ese también será un segundo paso que tenemos que hacer, darle mayores potestades a los estados y municipios. ¿Así pasaría esa reforma? Bueno, mira, como te decía... ¿Se trabajaría políticamente? No, yo creo que... Ahí va. Nosotros en la Cámara de Diputados la recibimos el día de ayer, se va a remitir a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de la cual yo formo parte y soy miembro del Grupo Económico de la Bancada del PRI. Y bueno, yo soy de los diputados que opina que debemos legislar en la materia. Algunos diputados opinan que eso debe ser después del 3 de julio. Bueno, pues no pasa nada por tres meses. Si nos hemos tardado 20 años, pues no pasa nada por tres meses. Pero que debemos llegar a tener un dictamen y una aprobación en este año, porque ya no podemos seguir posponiendo más estas circunstancias, porque además la reforma está planteada para que inicie a partir del 2013, para quitarle el tinte electoral y político que muchos argumentan. ¿Cómo percibe México en la situación económica actual? Bueno, como he venido diciendo, a base de arrancones y atorrones, nosotros estamos en el arrancón, como si le pisara el escenador a su carro, pero que sabe que a la vuelta de la esquina le va a tener que frenar porque no hemos logrado desatar todos los nudos que hacen que se detenga la economía por circunstancias tanto internas como externas. Y como estamos en un mundo globalizado, los precios internacionales del petróleo como consecuencia de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, con altos precios, como están ahorita más de 100 dólares, eso va a provocar que la economía mundial crezca a menor tasa de la prevista y si crezca a menor tasa de la prevista, también nos pega a nosotros como país, porque somos país dependiente de nuestras exportaciones, particularmente Estados Unidos. Entonces, eso va a limitar nuestra tasa de crecimiento. Si no generamos los motores internos de la economía que debemos impulsar, ¿cuáles? Que haya mayor empleo y sobre todo mayores ingresos a los empleados y a los trabajadores y a todo el mundo para fortalecer la demanda interna y el círculo virtuoso que debe incorporarse. No solo por justicia social, si por sanidad económica y de bienestar. ¿En empleo cómo va? En empleo, pues todavía tenemos una de las tasas altas, arriba del 5.3% de tasa abierta de desempleo. Se manifestó su máxima expresión hacia finales del año pasado, ya bajó tantito, pero sigue manteniéndose por arriba del 5.3% de tasa abierta. Bueno, hay unos que dicen, bueno, si España tiene el 20% de tasa abierta de desempleo, sí, pero con sueldo de muchos, ¿no? Nosotros debemos pugnar porque haya mayor crecimiento económico, mayores de empleo, pero sobre todo mejor remunerado. Los empleos en México son mal remunerados. ¿Cuál es el precio de los sueldos a cuánto? Como de tres salarios mínimos aproximadamente, los que están registrados en el Seguro Social. En temas políticos se le menciona como posible aspirante a la candidatura del Senado aquí en su nombre. ¿Qué opinan? ¿Eso dicen? Qué barbaridad. Bueno, ahorita ando yo como legislador y como presidente del Colegio de Economistas de México, haciendo mi recorrido detectando las necesidades de los sonorenses, de los productores, de los sectores. Mañana tengo una reunión con los productores de los ganaderos y los productores lecheros del Estado de Nervosillo. Yo estuve hace unos 15 días en Obregón y en la Ojoa viendo los temas del agua, de las heladas, de la problemática social que se tiene como producto de las heladas de hace unos días acá, que va a provocar un problema de abasto de alimentos. Pero obviamente no se descarta. No, yo soy un profesional de la vida pública y por lo tanto nunca he pensado en retinarme. Yo creo que todavía me falta mucho por delante.